Para cantarle a mi tierra se canta de corazón Entre corona y campana sentir las mañanas cuando sale el sol Entre corona y campana sentir las mañanas cuando sale el sol La pululita de sueños Virgencita del altar Hoy que me encuentro lejos no me vayas a olvidar Y si la pata lo adaña llega a mi vida a troncar Tus campanas que toquen el suelo en mi suelo me haga recomendar Tus campanas que en el velo un poco de consuelo me haga acompañar ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Cumbia! 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 Entre corona y campana, sentir las mañanas cuando sale el sol. Entre corona y campana, sentir las mañanas cuando sale el sol. La colita de mis sueños, virgencita del altar. Hoy que me encuentro lejos, no me vayas a olvidar. Y si la pata lo ataña, llega mi vida a troncar. Busca un palazo que duelo, un poco de tu celo me haga acompañar. Busca un palazo que duelo, un poco de tu celo me haga acompañar. Ay, ay, rico, rico. Ósalo de la culolita, Oaxaca. Venga. Oye. Señoras y señores. El maestro del piano Obed López López Ciudad de Ixtepel, Oaxaca Y eso es tuyo La Colunita Oaxaca A bailar Rico Uníjate Chico Marmilla Magdalena Tragotene Javier Andrés Benítez Y tu sax tenor Santo Domingo Chihuitán Deja lo que toca Comunícate a nuestro Felipe Álvarez Magdalena Tragotene ¡Vaya culebra! ¡Vaya culebra! ¡Y qué bonito se baila y se goza La Colunita Oaxaca! Y continuamos Seguimos en la tarde en esta pieza Con el ambiente sensacional Vamos a bailar Y a disfrutar ¡Márcale! ¡Ahora! Vamos a bailar La Colunita Oaxaca ¡Venga! ¡Ten mujer que quiero decirte Tantas cosas! ¡Ten mujer! Quiero decirte Que tu amor Es fugaz e inseguro Hoy Como el agua En las manos Que se va Yo te doy Todo el amor Que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes Mi pasión Ese amor Que yo siento por ti mujer Que yo siento por ti mujer Algún día se determinarán Y ni te darás cuenta Ya verás Hoy tendrás Porque tal la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes Si destrecias Mi corazón Y donde quiera que te encuentres Mi corazón Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es fugaz e inseguro Hoy Como el agua En las manos Que se va Yo te doy Todo el amor Que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes Mi pasión Ese amor Que yo siento por ti mujer Algún día se terminarán Y ni te darás cuenta Ya verás Y sabrás Que la vida me enseñan hoy Que yo va a amar Sin recetas Pero rocar Capaz Ay, ay, ay ¡Rapá! ¡Raseo, paseo, paseo! ¡Rapá! ¡Rapá, rico! ¡Mierda, chichi! ¡Aguien, chichi! ¡Aguien, chichi! ¡Eh, eh! ¡Aguien, chichi! ¡Eh, eh, eh! ¡Wow, hey! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora! Maestro Pianito, pianito Se oye bonito Maestro, ven Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida te enseña hoy Te debo amar sin reservar Pero rocar jamás